Ayer pasó algo que son de las cosas que no alcanzamos a entender ni aceptar. Se cayó el código penal. Miren, pocas veces yo uno puede estar de acuerdo cuando alguien tira la toalla. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados tiró la toalla a lo barrial, pero con mucha dignidad. Ustedes saben que viene un proceso de casi 15 años tratando de instaurar y de modificar el código penal a los fines de actualizar. Porque las penas, las sanciones, los temas que están ahí, hace rato que perdieron su esencia y se necesita un régimen totalmente diferente. Y luego de estar consensuado, luego de estar... Hay mecanismos en el Congreso que requieren de unas votaciones mínimas y eso es complejo. Yo lo conozco y ayer necesitaba una cantidad de votos y pasar. Y de la noche a la mañana, de la madrugada a la mañana, como usted lo quiera, se juntaron, como dice Pacheco, la ultraizquierda con aquello y el proyecto se cayó. Pacheco, en un gesto, Alfredo Pacheco, en un gesto de desahogo dijo que él no se metía más en eso, que busquen otro para ese código penal. Yo entendí lo que quiso decir. Y es que son tantas las cosas que ha tenido que hacerse para llevarse ahí, estar a las puertas de aprobar el código penal, que tenía la particularidad que se le había excluido para poder viabilizar las tres causales, que venía desde la administración de gobierno pasado, que tenía la sanción de esta administración, pero que fue excluido para ser colocado en una ley especial. La urdidumbre, los mecanismos que no se ven, funcionaron para que tampoco se aprobara sin eso o con eso, pero sin eso porque no lo tenía el código penal. Si aquello no va, que no vaya a esto. Creo que es una exageración, porque si algo necesita este país es tener un código penal actualizado, un código penal que responda a la época, un código penal que responda a tantos desmanes y que pueda poner freno, porque de nada vale que se haga todo sin tener un régimen de consecuencias. Eso ocurrió ayer y es realmente una gran pena. Se reporta la positividad diaria del COVID más bajo, eso es un tema que nos ocurre hoy, pero tenemos una entrevista estelar desde Qatar, que nos gusta los viernes tocar música y salud para orientar. El doctor Rubén Peralta, nuestro amigo, un ciudadano que ya ha recibido el mérito del reconocimiento allá y aquí, estará con nosotros en breve desde Qatar de manera virtual y nos va a hablar de la actualidad. El doctor Peralta, yo tengo por costumbre, le hago una pregunta y él mismo nos trae sus cuadros, sus especificaciones y todo. Habla Peralta. Vamos a la pausa y regresamos en breve. ¡Gracias!